Fui a ver a Ravesaris por pedido suyo. No está conforme con la separación, pero le dejé bien claro que no pretendo volver atrás. Hiciste bien, Amu. Estarás mucho mejor sin esa basura. Y puedes contar con mi protección. Gracias, señora. Soberana, llegó el triste momento de despedirnos. ¿Ya están partiendo también? Es mejor comenzar el viaje mientras es de día, señora. Yo sé que debe estar ansiosa por ver a su hijo y conocer a sus nietos. He soñado con eso desde el día que mi príncipe se fue. Lo imagino. Siento dejarla sola cuando la gran amitis me encomendó cuidar de usted. Pero los latidos de mi corazón de madre no me dejan alternativa. Después de tantos años compartiendo cremas y la piscina, me atrevo a decir que tal vez realmente sentiré su falta. Claro que lo hará. La vi crecer, Nito Cris. Presencié que una niña boba se transformara en la soberana del más grande reino de la tierra. ¿Niña boba? Es una manera de decir. Cuando somos jóvenes, todas somos bobas, ¿no? Estoy segura que un día también me creyó tonta. ¿No es cierto? En el fondo somos, somos muy parecidas. Debajo de este caparazón de vanidad, somos, somos mujeres sabias y fuertes. Mis padres nunca lo vieron. Pero yo lo vi. ¿No es cierto? Mi cariño por usted es inmenso, Nito Cris. Le deseo desde el fondo de mi corazón que sea feliz. Puede contar con mi estima por el resto de su vida. Hago de sus palabras las mías, señora Neuste. No sé si volveremos a vernos. Pero me llevaré conmigo para siempre los buenos momentos que pasamos juntos. Lamento que tengan que irse. Hoy el palacio se queda triste. No dejen de enviarnos noticias, Ebede. Y lleven mis mejores deseos a Edisa y su familia. Bien, ahora basta de lágrimas. Porque el viaje es muy largo y no podemos desperdiciar el agua. Adiós, reina de Judá. Usted, aunque por caminos tortuosos, fue una especie de madre para mí. Creo que por primera vez alguien pudo dejar a la señora Neusta sin palabras. No, no, no. Fue sinceras penas. Fue sinceras penas. Tantos años conviviendo. Las personas se van. Y se quedan los recuerdos. Mi reina. ¿Mi señor está bien? No. Pero no hay cura para lo que estoy sintiendo. Solo me queda aceptar la nostalgia y convivir con ella. ¿Entendió bien? Alcance a la comitiva del rey y dele el mensaje al gobernador. Dígale a Zaki que regrese lo más rápido posible. Sí, señor. ¡Padre! ¡Tío! Me gustó mucho el paseo. Encontramos a Lavash, Martuk y Débora. Él tiene una nueva familia. El niño se veía bien a pesar de los últimos acontecimientos. No podría estar con mejores personas. Qué bueno. Pero ahora necesito que me presten a sus tíos. ¿Sí? ¿Está bien? Lleven sus cosas a la habitación, por favor. Lávense y después estudien un poco. Gracias por el paseo. Nos divertimos mucho. De nada. Vengan más seguido. Y traigan a sus hijos la próxima vez. De acuerdo. Hasta luego. ¿Qué sucede? Por tu cara tenemos problemas. Y urgentes. Malka te necesita, Mesat. Está pariendo sin completar todas las lunas y parece que tiene una fuerte hemorragia. Están haciendo. Puja, Malka. Puja. No, no puedo. Si puedes. Respira. Respira ya, hazlo. Respira ya, hazlo. Hazlo, hazlo. Así, así. ¡Fuerza, Malka! Voy a presionar tu diente. Cuando cuente hasta tres, puja todo lo que puedas. Uno, dos, tres. Ahora hazlo con fuerza. ¡Fuerza! 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 Mesat, gracias a Dios, por favor, salve a mi hijo. Haré lo que pueda. Tenga fe. Sí. Si alguien puede ayudar, es Mesat. Por lo que Naomi me dijo, la situación es muy difícil. Está en las manos de Dios, mi amigo. Ojalá que el mensajero encuentre a Zaki y lo traiga de vuelta. Vivimos tantas cosas aquí, Ebede. Podemos decir que no faltaron emociones. De ningún tipo. Me van a extrañar. Aquí, en este palacio. Seguramente. No será el mismo sin la reina de Judá. Podemos ir, ¿no, señora? Claro. Mi familia me espera. Zelfa me contó que Johan está presa. Daniel fue a la sala del trono a intentar interceder. Estamos esperando. Esta vez, Fasur fue muy lejos. Su locura no tiene límites. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y Johanna? Lo siento mucho. Hice lo que pude, pero ella tendrá que pasar por el juicio del Éufrates. ¿En dónde está? La llevaron al calabozo. Cumplirá la sentencia mañana temprano. No puede ser cierto. Desafortunadamente, Fasur logró engañar a sacerdotes que testificaron por él. Y mis argumentos no fueron escuchados por Belsasar. Isaac, ¿no es el gobernador? ¿No intercedió por ella? Él está fuera de la ciudad con el rey. No hay nada que podamos hacer por ella, Daniel. Lo único que nos queda es orar para que sobreviva. Si eso sucede, estará libre de las acusaciones. Pero es un río caudaloso. Aún para un hombre fuerte es difícil sobrevivir a las fuerzas de aquellas aguas. Y Johanna no sabe nadar. Debo verla. Voy al calabozo. Por órdenes del regente, no serán permitidas las visitas a la prisionera. ¿Y por qué no? Para que no hechice a los visitantes. ¡Eso es absurdo! Pero es para su protección, amigo mío. Johanna fue calumniada. No hizo nada. Entonces basta con que nade un poco y será una mujer libre. Lázaro dijo que ella no sabe nadar. Como dije en la sala del trono, que le pida al dios hebreo que le enseñe. Desgraciada. Calma, calma. Eso solo va a complicar las cosas. Lo siento mucho, lobo de Judá. Pero parece que los dioses no quieren verlos juntos. Hasta mañana. En cuanto chamás surja en el cielo. Vamos a expulsar al demonio que entró en su cuerpo por obra de la hechicera. El hechizo viene y va. Hay momentos en que siento que no me puedo controlar. Digo y hago cosas que no quiero. Como si no fuera yo. Es terrible. Sé cómo es. Ahora cierre los ojos y ore. No, 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 no. Señor, esperamos tanto tiempo. Yo y Lázaro superamos tantos obstáculos. Él finalmente, finalmente se entregó de cuerpo y alma a ti. Yo, yo no sé por qué está pasando todo esto, pero si es tu voluntad, Señor, yo lo aceptaré. Yo, yo solo tengo un pedido que hacerte. Señor, si este realmente es mi fin, que pueda haber una última vez al hombre que amé mi vida entera, Señor. Tengo que ver a Joana. Intenta tener calma. Si te arresta, no ayudarás en nada. Daniel, no podemos pedirle al rey que haga una excepción. Belsasar es perverso. Tendrá placer en negarse. Por favor, Daniel, debes ayudarme. Aún tengo amigos entre los guardias. Si alguno de ellos está en función... No cuesta nada intentar. Vamos. 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 Que Dios lo ayude. El Señor los ayudará. Elga, sé que no ayudará en mucho, pero vine a decir que no apoyo al hombre con quien miserablemente me casé en esta mentira sórdida que armó contra Joana. Es terrible lo que está sucediendo, pero entra, por favor. Entra. Zelfa y tú me advirtieron muchas veces sobre mis errores, pero persistí en ellos durante años hasta que llegué a este punto. Me uní a un hombre como Fasur. Siéntate, por favor. Pero, Ilana, tomé una decisión. Eché a mi marido fuera de casa. Lo siento mucho, Elga. No. Soy yo quien lo lamenta intensamente. Ilana, no imaginas cuánto. John. Te agradezco. Puede contar conmigo, Baltasar. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, mi hijo! ¡No! 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 Lo siento mucho, Malca. Ahora tienes que descansar. No es posible. Fasur no soportó cuando se dio cuenta que finalmente estaríamos juntos. Ese maldito. Parece que vino al mundo solo a hacer el mal. Él me persigue hace años. Es el terror por todas partes, como anunció Jeremías. Tenemos que hacer algo. No puedes saltar de esa piedra. No puedes. Aun sabiendo nadar, rara vez llegan al otro lado. Mi amor. Tengo algo que pedirte. Lo que tú quieras. Si yo no sobrevivo. No digas eso, Johanna. No lo digas, no lo digas. Escúchame. Mi amor, escúchame. Si yo no sobrevivo. Si llego a morir mañana. Que parta como tu esposa, como siempre soñé. ¿De qué estás hablando, Johanna? Podemos casarnos aquí mismo. ¿Aquí, Johanna? No es el lugar. No me niegues eso. Por favor. Mi amor, casarme contigo es lo que más quiero en la vida. Es todo lo que deseo, pero no así. Tú no vas a morir. No vas a morir mañana. Escúchame. Mi amor, escúchame. Escúchame tú. Yo seré feliz, aunque sea solo por un día, por una noche, por un momento. No te des por vencida. No te rindas así, Johanna. No, no me estoy rindiendo. Solo me estoy preparando para aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Y si sobrevivo, ¿qué daño hará si ya estamos casados? Dios está en todos lugares. Hasta en esta celda, ¿no es cierto, Daniel? Sí. Aún en esta celda oscura, Él está presente. Si tuviéramos la bendición de Dios, si nos unimos delante de Él, nada más importa. Puedes hacer eso por vosotros. Para Johanna. Es muy linda, Benjamín. Sí, mucho. Una novia no puede casarse sin al menos algunas flores. Yo no tengo nada para darles, pero dígale al cabeza de Dátil que estoy muy feliz que se esté casando. Aunque sea... Es su deseo. No tienen por qué esperar más. ¿No podemos ir también? Nos gustaría mucho ver esa boda. Por desgracia, no hay que llamar la atención. Lázaro está con Johanna. Y yo tengo que volver antes de que cambien al guardia del calabozo. Está bien. Lo acompañaremos hasta donde sea posible. Ya que nos queda. que Dios los bendiga. Shalom. 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 Pobre Malca. Es muy triste. Pensé que esta vez todo saldría bien. Que Dios te dé fuerzas. Las va a necesitar. Y mucho. Isaac. Enviaron un mensajero. Ya debió haber llegado. Tantas cosas malas sucediendo. No puedo creer que arrojen a las personas desde aquella piedra. Y menos a Johanna. Deberían arrojar a Fasur. Los niños están muy asustados por lo que escucharon. ¿Será en serio que tendrá al demonio? Siempre lo ha tenido. Pero... Pero alguien ya fue allá arriba a verlo. Ni pensarlo. Los sacerdotes bajaron y dijeron que está mejor. ¿Y mi madre? ¿Regresa hoy? No. Pasará la noche con Malca. Voy a orar mucho. Por ella y por Johanna. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿A dónde creen que irá? Por lo visto ahogar sus penas en cerveza. La comitiva no tenía mucho de haber salido. El mensajero ya debió haberlos alcanzado. Pueden haber seguido rutas diferentes. Solo espero que el hombre que envíe no haya encontrado bandidos por el camino. Tal vez se detuvo a dormir. Es mejor ir a dormir, mis amigos. Mañana será un día complicado. ¿Cuál de ellos no lo ha sido? Con fe resistiremos a todo, mis amigos. Los niños se durmieron. Será una larga noche. Dios no permitirá que nada malo le pase a Johanna. Podemos hacer una oración. Podemos orar todos juntos. Buena idea. Johanna estará bien. Si el Señor le ayudó a Moisés a abrir el Mar Rojo, él calmará el énfratez. Señor, protege a nuestra hija amada. No deben tener miedo. Daniel. Shalom. Shalom. Traje algunas cosas para que tengan lo mínimo de comodidad. Gracias, amigo mío. Benjamín lo hizo para Johanna. Me veo bonita. Eres tan hermosa. Lázaro y Johanna. Ustedes son la prueba de que lo que el Señor quiere unir, nada podrá separar. Un amor que sobrevivió a la distancia. A incontables sufrimientos. Al tiempo. Y aún hasta cuando uno creía al otro perdido para siempre. Un amor que perseveró y resistió en sus corazones. Hasta que la fe los envolviera y los fortaleciera. Esa relación tan intensa no será destruida por nada. Ni por ningún hombre. Porque hoy no hay fuerza más grande que la de Dios. Y delante de Él harán sus votos para convertirse en marido y mujer. DAMIANO. Ponme como un sello sobre tu corazón. Como un sello sobre tu brazo. Pues el amor es tan poderoso como la muerte. y la pasión tan impecable como la sepultura. Sus brazas son fuego ardiente. Son como llamaradas de Dios. Las aguas no pueden extinguir nuestro amor. Los ríos no pueden llevárselo en su corriente. Si alguien quisiera comprar el amor y por él ofreciera sus riquezas, sería totalmente despreciado. Que las bendiciones del Señor se derramen sobre ustedes. Yo le pertenezco a mi amado, así como ella me pertenece. Yo le pertenezco a mi amado, así como él me pertenece. En torno a ti, mi amor, formo nuestro hogar. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Y así me convierto en tu esposa. Y así me convierto en tu esposa. Que Dios los bendiga. Y en su nombre yo los consagro. Marido y mujer. Finalmente, la cabra terca y la cabrita se están uniendo ante Dios. Desde niño esperé esa boda. Ah. Pero lo importante es que a partir de hoy son marido y mujer. Aunque... Aunque nada, todo terminará bien. Que Dios no permita que suceda lo peor. Sí. Benjamín. ¿Qué? Eres molesto, irritante. Pero sabes que puedes contar conmigo. Soporté a tu hermano durante todos estos años. Ya estoy acostumbrado. En cuanto a mí, perdí a un hermano que no conocí. Pero creo que Dios mandó un sustituto. Vino con algunos defectos, pero... No importa. Aún no puedo creer que te tenga en mis brazos. Siempre fui tuya. Y siempre lo seré. No hay razón. No hay razón de separar lo que el amor unió para siempre. No hay razón de separar lo que la fe unió para siempre. No temeré. No temeré. Si mi lugar es donde tú estás. Ahora seré yo quien estaré en tu piel. Y yo la tuya, mi amor. No temeré. Si mi lugar es donde tú estás. No hay razón de separar lo que el amor unió para siempre. No hay razón de separar lo que el amor unió para siempre. No hay razón de separar lo que el amor unió para siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué bueno. ¿No sería mejor descansar un poco más? Tal vez. Pero insistí en presenciar la eliminación de la semilla maligna, de la mujer demoníaca, cuyo nombre evito pronunciar. Finalmente nos veremos libres de ella. No esté tan seguro. Está en las manos de Dios. Joana continúa firme en su fe. Y estoy convencido de que es inocente. La poseída logró engañar a mucha gente, engañar y seducir. Si logra sobrevivir, será declarada su inocencia. Lo sabía, ¿no? Pero tendrá que nadar hasta la otra orilla, ¿cierto? Algo muy difícil, viendo la fuerza de la corriente. Pero en la hipótesis de lo que logre, estará en una situación muy delicada. Podría ser ejecutado. Dios no permitirá semejante injusticia. De cualquier manera, los guardias estarán del otro lado del río para asegurarse. Y la acusada no llega. Deben estar por llegar, señor. ¿Por qué mi hijo tenía que morir, madre? No lo sé. Hijo mío, tienes que ser fuerte por Malka. ¿Cómo está ella? Muy débil. Estuvo mal toda la noche. Es mejor dejarla dormir un poco más. El mensajero tardó mucho. Seguimos por un atajo. Intenté venir lo más rápido posible, pero el mensajero no nos encontraba. No había nada que pudieras hacer. Pensé que sería diferente esta vez. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Y lo siento, hijo mío, intensamente. Dijeron que debe evitar embarazarse de nuevo. En caso contrario, puede no sobrevivir. Y hay otra cosa que tengo que contarte. No sé si deba hacerlo en este momento. Dígalo, madre. Madre. Fasur acusó a Johanna de hechicería. ¿Cómo dice? Dijo que enfermó por su culpa. Johanna pasará por el juicio de Leóforates. Será arrojada al río para que sea determinado si es culpable o no. Madre. Madre, Johanna no sabe nadar. ¿Cuándo será eso? Ya deben estar en camino. No, Johanna no. Johanna no puede morir. Tengo que impedir que suceda esa locura. Espera. ¡Zag! 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 Vean. Ahí llevan a la acusada. Está toda cubierta. Para que su belleza no hechice a nadie más, todo cuidado es poco, amigo. Claro. ¿Llegó la hora de que Johanna pruebe su inocencia o ser tragada por el Éufrates, confirmando su culpa como hechicera? El Éufrates no perdonará a la semilla del mal. Aguarden aquí. Voy a asegurarme de que todo ocurra como debe ser. ¡Conocido! Gracias por ver el video. Adiós, maldita. Por fin cesará mi tormento. ¿Pero por qué no me esperó? No pude evitarlo, señor. La joven tenía prisa. No pude evitarlo. Creí que me iba a suplicar clemencia arrastrándose a mis pies. Ella se hundió como una piedra. Esto resulta por creer en un Dios invisible. No hay señal de la tejedora. La justicia de Dios no falla. Esa poseída no hechizará a nadie más. Benditas sean las aguas del Éuprates. Y ellos, ¿se casaron estando a la tía Joana presa? Sí. Era el gran sueño de ambos, ¿no? Casarse y vivir en paz. Ni pudimos hacer su vestido de novia. Joana se vistió con todo el amor que siente por Lázaro. Y las flores que Benjamín le llevó. No necesitaba más que eso. Debe haber sido muy especial a pesar de las circunstancias. Joana es una persona de fe. Nunca se dejó abatir. Vamos a seguir su ejemplo y mantengamos la fe. Tiene toda la razón, padre. Nadie sobrevive al juicio de Léuprates. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Señora Elga. Malka. ¿Cómo te sientes? Isaac. Él ya se marchó. Vino a verte, pero estaba durmiendo. Tuvo que salir a ocuparse de algo urgente. Pero pronto estará aquí. Él debe odiarme. No digas eso. Tú no tuviste la culpa de nada. Yo pensé que esta vez... Siento un vacío tan grande. Ya no hay nada dentro de mí. No, no digas eso. Tienes la vida entera por delante. No te rindas, Malka. No sé si tenga fuerzas. Tienes que lograrlo. Alimentarte para ponerte bien pronto. Todo va a estar bien. El tiempo cura todos los dolores. Y se hundió como una piedra. Y se hundió como una piedra. No, no puede ser. No puede ser. No hagan una tontería. Usted espera un hijo. Mi hijo murió. Mi hijo nació muerto. Malcalió a luz ayer. No lo sabía. Lo siento mucho. No sea imprudente. Es inútil arriesgar su vida. Resígnate. Se hizo la voluntad del Señor. Desgraciado. Calma, gobernador. No hay nada que pueda hacer. Vamos, general. Creo que terminamos aquí. Sí, señor. Vámonos. Ya suéntenlo. Vámonos. Todor��는 Yes poner. keto. Vámonos. Vámonos. Todorando el perdón. Bello que cuida. Todorando el perdón. Todorando el perdón. avaement. Todorando el perdón. Todorando. ¡Ah!